La Cumbre de las Américas de Laberno 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 que es un problema de América Latina, de América en general y que nos interesa también poder conocer y de alguna u otra manera intercambiar experiencia en relación al control de armas que es un problema que al menos en Chile no había sido un problema tan visible hace algunos años atrás pero que hoy día sí empieza a ser una problemática que tenemos que poner sobre la mesa y que también está dentro de la agenda que el presidente Gabriel Boric va a poner en discusión durante esta cumbre de las Américas. Oye, pero había unos analistas aquí en México que decían que era su fiesta del presidente de Estados Unidos era su fiesta, era su penthouse y que ellos, él invitaba a quien quisiera su fiesta porque era su fiesta. Bueno, claro, sí, debe ser la misma gente que cree que América Latina es su patio trasero. Exacto. Es decir, si pretendes que la cumbre sea de las Américas realmente no puedes hacer lo que ellos están haciendo. Exacto. Yo escuché también la participación de Marcelo Ebrard muy digna. A ver, cuando te enorgullece una postura, aunque no sea de tu país, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Yo, boliviana, me siento orgullosa de la posición de mi gobierno, sí, pero también de la intervención del canciller mexicano, como me siento muy orgullosa de la postura de una presidenta, la primera presidenta mujer de Honduras. Y siento que, además, nuestros presidentes hacen esfuerzos enormes, nuestros presidentes, nuestra presidenta en este caso, de generar condiciones hoy para salir de una crisis económica pospandémica brutal. Así es. ¿Cuánta responsabilidad tiene, además, Estados Unidos sobre lo que hoy está sucediendo en nuestros países en términos de inflación, en términos... Y encima nos dicen y nos determinan quién tiene una democracia tipo A, tipo B, tipo C. ¿Qué se creen? Digo, ¿qué se creen? O sea, encima de que nos cargan crisis, dolor, muerte, etcétera, encima nos quieren dictaminar qué democracia es la correcta. Además, parado desde un pedestal que claramente no le corresponde. O sea, tratar de medir las democracias con guante blanco desde Estados Unidos es realmente un poco caricaturesco, ¿no? Es un anfitrión inmoral. Con la historia de Estados Unidos y su relación con las, como decía Le Luthier, con las democracias latinoamericanas, las actuales democracias latinoamericanas y las anteriores dictaduras, ¿no? Exacto. O sea, si alguien como Pinochet lo hubieran recibido sin ningún problema. O sea, no solo eso. Estados Unidos fue uno de los principales promotores, ¿no? Claro, por supuesto. Exacto. Hay ya pruebas, hay documentos. No fue uno de los principales promotores. Fue el operador. Fue el operador, así es, de la dictadura militar. No tengo ninguna duda de eso ya. Y bueno, evidentemente, yo creo que el debate que tenemos hoy respecto de fortalecer nuestras democracias en América Latina es un debate muy, muy importante en América en general. Y precisamente esta cumbre podría haber sido un muy buen espacio para esa conversación y esa discusión. Pero cuando la cumbre parte con, cuando la primera noticia de la cumbre es que hay exclusión de países, de que después vienen otros presidentes que se empiezan a bajar, o presidentes que van, pero cuestionando, como lo hizo el presidente de Argentina, como también el presidente de Chile. O sea, finalmente uno dice, bueno, qué lástima partir una cumbre que debiera haber tenido objetivos, como bien dice Gaby, respecto no solo del cambio climático y lo que decía anteriormente, sino que también en relación a cómo de conjunto superamos una crisis económica que nos ha traído, y una crisis sanitaria que nos ha traído consecuencias vitales durante todos estos años, que ha sido muy difícil para nuestros pueblos poder superar, donde tenemos posibilidades de intercambio, de relación, de mejorar nuestras condiciones de vida, y sin embargo se empaña de esta manera solo por estos sesgos, ¿no? Sesgos ideológicos. Muchas veces a la izquierda nos acusan de tener sesgos ideológicos, pero los que realmente tienen sesgos ideológicos son aquellos que lo que tratan de hacer, y lo vuelvo a decir, es determinar con una varita cuáles son las democracias y cuáles no son las democracias, que cumplen en relación a sus estándares, porque determinar los estándares de la democracia de otros pueblos, finalmente para mí es una intromisión inaceptable. Pero además no solo eso, yo creo que hay otro objetivo en medio de todo esto, y es separar a los gobiernos progresistas o de izquierda en dos bandos, el bando bueno y el bando malo. También, es cierto. Los izquierdistas buenos y los izquierdistas malos. Entonces, lo que sí es maravilloso es que no lo lograron hacer. Así es. La buena noticia es que se incomodó el avispero, y es una buena noticia. Para quienes queremos que la realidad se transforme para la gente, porque es verdad también que esas cumbres a la gente en general no le dicen nada. Entonces, pero que se pueda poner incómodo, que no sea todo tan fácil y que Biden pueda determinar quién entra, quién sale, etcétera, a mí me encanta. Me encanta porque creo que no había pasado hacía un tiempo. Así es. Y que suceda en un momento como este de crisis económica, etcétera, etcétera, mejor todavía. Sí, a mí me gusta el bochinche, digo. Tienen evidencia, ya se muestra. Pues a mí no me encanta tener que decirles que tenemos que ir a un corte comercial y regresamos. No sin antes ver al trovador. Vamos a una pachanga. Una pachanga. Vamos al bochinche. Un trovador transgénero. Ya lo verán. El pan, el pan, el pan, ya no brilla como antes lo hacía con el tricolor. ¿Qué razón puedo darles a que el contubernio era perfección? Se dedicaban al fraude. Se dedicaban al fraude y la tranza, aunque el país se desfonde. Si ni siquiera un perdón o hasta luego me dieron los bribones. Y hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, los recuerdo estafando a una triste nación. Siento yo, lentamente ahogarme con la desesperación. Día con la desesperación. Día con día camino en las calles sin tener confianza. Imaginando, pensando que yo los mandaba a la mierda. Y yo quiero olvidarlos, que nunca regresen. Y aquí yo estaré esperando al traidor. No lo puedes llegar a negar. El prián es todo cinismo. Al prián ya lo conoces. Es pura rapiña. Es guerra, es extorsión. Robar es su pasión. Aunque huyan, tú siempre sabrás. El prián es todo cinismo. Uh oh oh. 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 Y yo quiero olvidarlos, que nunca regresen. Y aquí yo votaré contra el del tricolor. No lo puedes llegar a negar. El prián es puro cinismo. Uh oh oh. El prián es puro cinismo. Al prián ya lo conoces. Es pura rapiña. Es guerra, es extorsión. Robar es su pasión. Aunque huyan, tú siempre sabrás. El prián es todo cinismo. Uh oh oh. Y yo quiero olvidarlos, que nunca regresen. Y aquí yo votaré contra el del tricolor. No lo puedes llegar a negar. El prián es puro cinismo. Bueno, estamos de lujo aquí en el chamuco de manteles largos, con dos invitadas de primera, que son Gabriela Montaño, de Bolivia, y Carol Cariola, de Chile. Y bueno, este, el golpe que se dio en Bolivia. Es curioso porque nos dicen que es un, que nos habíamos pensado que ya no iba a volver a haber golpes militares. Y sin embargo, lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe que es a la vez viejo y a la vez nuevo. ¿Qué análisis haces tú de esto? Yo creo que es necesario, como lección para el resto de la región, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y yo voy a poner tres factores sobre la mesa. Un primer factor que tiene que ver con la movilización social. Es decir, no podemos las organizaciones sociales, los progresismos, las izquierdas, abandonar la calle. Yo creo que el haber dejado vacía la calle, bueno, la derecha aprende también a tomar la calle o lo que tenga que tomar. Un segundo elemento es las herramientas internacionales. Es decir, el 2019, a diferencia de lo que sucedió en un primer intento de golpe de Estado en Bolivia el 2008, no había una UNASUR fuerte, no había una CELAC fuerte. Y por lo tanto, la OEA se metió a empujar el golpe de Estado con Almagro. Ese elemento de una situación internacional, digamos, de debilitamiento de las instituciones como UNASUR y CELAC, que podían denunciar el golpe, que podían ayudar a evitarlo, no estaban. Y un tercer elemento, bueno, la policía y las Fuerzas Armadas. Quien tiene el monopolio del uso de la fuerza en un Estado democrático, que son esas instituciones, pues decidieron apoyar el golpe de Estado. Ahora, esos tres puntos no los pongo sobre la mesa solamente para hacer un análisis, sino para aprender dónde tenemos que ajustar las tuercas para evitar que eso pueda volver a repetirse en nuestra región, no solo en Bolivia. Exacto. Y esas son las lecciones, digamos, que yo saco del golpe de Estado. Pero también me preocupa mucho que en Bolivia sabían, digamos, el imperialismo, las transnacionales, etcétera, sabían que no iban a poder hacer un golpe de Estado blando. Yo no sé realmente si se le puede decirme nada. No, de blando no tiene nada. Los golpes blantos, no. Y que tenían que matar gente, que tenían que masacrar. Bueno, justo en estos días, en estas semanas, en Bolivia, se está, es la semana probablemente de la sentencia a Yanine Áñez. Por Sencata. Y además que hay otra lección. No podemos dejar en impunidad las cosas. Es decir, no puede venir cualquier señor o señora a ponerse la banda presidencial sin que nadie lo haya llamado. Levantar la Biblia. Levantar la Biblia y meterse a Palacio. Eso no puede volver a pasar. Y que después no pase nada. Y que después no pase nada. Por eso creo que ahí todos y todas tenemos que estar atentas. Porque no creo que sea un tema de Bolivia. Pasó en Honduras, pasó en Paraguay, pasó en Brasil, pasó de diversas maneras. Y en Bolivia sabían que necesitaban derramar sangre para que puedan. Y pasó cuando todos creíamos que no iba a volver a pasar. Cuando el nunca más en los países de América Latina había sido parte también de nuestras banderas. Las banderas desde la izquierda, de los progresivos. Es decir, nunca más golpes de Estado. Nunca más genocidio. Nunca más violación a los derechos humanos. Sin embargo, lo de Bolivia yo creo que a todos nos concernó muchísimo. Y también la recuperación. Que yo creo que es como lo que hoy día uno dice. Qué increíble que después... En un año. En un año, claro. Se logra además dejar en evidencia el rol de la OEA, por ejemplo. De Almagro en particular. En relación a este proceso que fue muy terrible, muy brutal, muy doloroso. Y que claro, hoy día de alguna u otra manera se ha vuelto a la página. Pero como dices, Gaby, no puede quedar en la impunidad. Y además se logra darle la vuelta de manera democrática. Y con la gente. Así es. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay una potencia maravillosa que está sucediendo en nuestros pueblos. Aunque tengamos momentos durísimos como ese golpe de Estado en Bolivia. Y es que estamos además más interconectados. O sea, sí nos importa en Bolivia, y creo que les importa a los mexicanos y mexicanas, que hoy en Chile hay una constituyente que se va a votar y que por primera vez el pueblo chileno va a elegir su constitución. Va a decidir. Entonces, sí creo que lo que me pasa a mí en Bolivia le importa a Karol. Y les importa a ustedes. De hecho, o sea, si AMLO no hubiera tomado la decisión de salvarle la vida a Evo Morales, hoy día no estaríamos sentadas aquí. Entonces, eso es importantísimo. O sea, que esas conexiones sean tan fuertes. Eso es lo que les duele. Les duele mucho al imperio que nuestros presidentes se comuniquen, que sean solidarios. Que somos internacionalistas. Que no solo estamos pensando en el interés de nuestros pueblos, sino que estamos pensando en el interés del gran pueblo, de esta patria grande que de alguna u otra manera nos miramos y que hacemos propios los procesos. O sea, es evidente que nosotros miramos lo que está pasando en Bolivia. Es un país hermano con el que además queremos recuperar una relación que en algún momento también, al menos desde Chile. Lo mismo en Perú. También miramos Argentina. Estamos muy preocupados de lo que va a pasar en Colombia el próximo fin de semana. Por lo menos nosotras estamos muy contentas del rol que ha tenido Francia como candidata a la vicepresidencia. Estamos muy contentas también de la fuerza que ha ido tomando el movimiento popular para superar de una vez por todas las derechas. Lo mismo respecto de lo que está pasando. Bueno, no mencioné a Petro, pero también estamos muy felices de que Petro fue un rol en esto muy importante. Y son una tremenda dupla Petro y Francia. Y esperamos que no se imponga el fascismo. Porque además lo que llama la atención en América Latina es cómo se han dado estas polarizaciones. Donde ya no es la derecha tradicional que conocí. Son derechas mucho más extremas. O sea, nosotros competimos con Kass en Chile. ¡Hombre! Con Kass, que es el fascismo, claro. O sea, un tipo que reivindicó, que reivindica la dictadura. Que visitaba a los presos de Punta Peuco, que son los violadores de derechos humanos. Que pedía su libertad. O sea, con él. Y él que sacó tres millones y medio de votos. O sea, no estamos hablando de una persona que no tenga una validación en algún sector del país. Nosotros sacamos más, afortunadamente. Y quiero decir que en eso también hay un elemento que es muy importante. Porque quienes están de alguna u otra manera marcando esa diferencia, ese delta que falta. Escuchábamos ayer, creo que lo decía Manuela Dávila a propósito de la elección en Brasil. En Brasil va a ganar Lula. Eso esperamos todos, ¿no? Pero ella decía, es muy importante en esto la participación de los negros, de las negras y de las mujeres. En el caso en Chile, ¿con quién ganamos? Fue con las mujeres, con las mujeres jóvenes. Con los movimientos sociales. Con el movimiento feminista. Poniendo los temas sobre la mesa. Generando un cambio de paradigma también respecto de, incluso, de los ejes derechas e izquierdas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante desde el punto de vista de cómo en América Latina estamos construyendo una nueva etapa. Y tenemos que saber leer esa nueva etapa desde el rol que las mujeres, los movimientos sociales, los indígenas, las indígenas y los negros. Las negras pueden jugar un rol también muy determinante en cambiar el rumbo de las historias de nuestros países. Ya me ganaste porque te iba a preguntar sobre... Ah, bueno. Y yo me adelanté. Pero además, ¿sabes qué? Lo bueno es que los malos ejemplos, como nosotros los bolivianos y las bolivianas, que nacionalizamos nuestros hidrocarburos, que hicimos todas esas barbaridades, se riegan en el continente y entonces creo que esa esperanza de que se puede recuperar las patrias, las matrias, está ahí súper fuerte. Y sí, fíjate que ahorita cuando estamos platicando se me ocurrió una pregunta. ¿Cuál sería la agenda ideal en la Cumbre de las Américas desde nuestro punto de vista de izquierda? Bueno, porque vaya que la agenda de la derecha, Estados Unidos y sus demás amiguitos, o sea, se atrevieron a invitar a España, no entiendo eso. ¿Cuál serían realmente los temas que deberíamos estar platicando en una Cumbre como esta? Sí. Mira, yo creo que hay varias cosas que, al menos para nosotros desde Chile, y creo que de alguna u otra manera representa algo de la agenda que desde las izquierdas también hemos ido poniendo a nuestros países, ¿no? Yo creo que afrontar el cambio climático como colectivamente, como América, es muy importante. Y no hay que bajarle el perfil a eso, porque las consecuencias de la depredación de los sistemas extractivistas que hay en nuestros países, hoy día tiene consecuencias. Pero hay que abordarlo desde ahí. No es de solo el decir, declarativamente estamos por afrontar el cambio climático y reconocerlo, porque hoy día afortunadamente ya hay también un cambio de perspectiva en Estados Unidos. Recordemos que el presidente anterior ni siquiera reconocía que había un cambio climático. Entonces, creo que ese es un tema muy importante para nosotros, por lo menos desde ser un gobierno ecologista, donde hemos planteado esto como un elemento central. Creo que la migración también es un tema que no está tan presente. Yo tengo la impresión de que, al menos en la discusión, cómo afrontar desde el punto de vista colectivo, también desde los países, desde la integración, con responsabilidad. No con que, cómo yo saco a los que vienen de tu país al mío y tú sacas a los que van de tu país. Sino que, de manera conjunta, afrontar la crisis migratoria. Hoy día hay un problema que cruza la seguridad humana. Porque hoy día la migración se aborda solo desde los problemas de seguridad estatal, pública, los problemas de seguridad clásicos, como se dice. Pero, ¿qué pasa con la seguridad humana? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con esos niños y niñas que se ven enfrentados a situaciones de riesgo por tener que cruzar las fronteras donde no los dejan entrar? O donde entran, pero entran en condiciones absolutamente adversas. ¿Qué pasa con los países? En fin, creo que también ahí hay un tema que es muy importante. Y, bueno, yo creo que es evidente que estamos viviendo una era y un momento político donde el capitalismo está en crisis. Eso yo estoy convencidísima de eso. Y el neoliberalismo en nuestros pueblos no solo ha generado desigualdad, sino que además ha generado situaciones profundamente críticas de la convivencia humana incluso, de la subsistencia humana. O sea, hoy día el valor del dinero es mayor y es más importante la reproducción del capital que el valor y la vida de las personas. Entonces, creo que ahí hay un elemento que es muy importante y que los pueblos debieran estarlo discutiendo. Bueno, ¿cómo superamos este modelo de desarrollo? O sea, ¿cómo construimos un nuevo modelo de desarrollo con una perspectiva social, con una perspectiva democrática, con una perspectiva de igualdad? Ayer, la directora de la Cepal, Alicia Marcena, decía en el discurso en Claxo algo muy interesante que a mí me pareció. Y que ella decía, hablemos de la desigualdad, pero no desde la pobreza solamente. Porque ya sabemos mucho de lo que pasa con la pobreza. Hablemos de la desigualdad desde la riqueza. Y Álvaro García Linera decía en su intervención después, bueno, el problema de la riqueza es que hay una extrema concentración de la riqueza. Hablemos de los impuestos. Pongámonos de acuerdo, para que en América Latina, para que en las Américas, en el mundo, la validación de los impuestos, sobre todo de los que más tienen, de los que han acumulado la riqueza, sea una medida mucho más amplia, validada, respaldada e integrada incluso, considerando que hay algunos que van en impuestos a través de los paraísos fiscales. Eso también son medidas que pudiéramos tomar desde el punto de vista de la integración. Bueno, yo diría eso como algunas cosas. También la agenda de género, sin duda. A mí me encantaría que discutamos las nacionalizaciones de recursos naturales. También. O sea, tú me dijiste que podías soñar, que quisiera que se toque la electricidad, el litio, los hidrocarburos, etcétera. La posibilidad de que sean nuestros países en Sudamérica, en Centroamérica, que realmente puedan aprovecharlos, que podamos hacer cadenas entre nuestros países productivas que alimenten y que fortalezcan y que les den el vivir bien a nuestros pueblos y no a otros grandes capitales. Entonces, eso no es negocio. Sí, pero él me dijo que podían soñar. Pero sí es negocio. Sí es negocio para los pueblos, sí, no para Elon Musk, eso sí no. Oye, Gabi, hace rato dijiste, esas cumbres realmente a la gente no les dicen gran cosa. ¿Cómo sería una cumbre que sí les dijera algo a la gente? ¿Y tú estás de acuerdo en que ya la OEA debería desaparecer definitivamente? Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa última afirmación porque, oye, lo hemos vivido en carne propia. O sea, si hay una institucionalidad que bajo el manto en sus estatutos de defensa de la democracia puede impulsar un golpe de Estado en un país, es una locura. Es una locura. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para dar golpes de Estado. Lo que pasa es que no son nuestras. Claro. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Y yo creo que el gobierno mexicano dio un gran paso en la recuperación de CELAC. La verdad es que no sé si alguien lo hubiera podido hacer mejor, sinceramente. Y no lo digo porque está en México, sino porque realmente lo pienso. Le ha entregado ahora la posta argentina y creo que tenemos ahí una herramienta que podemos fortalecer. Y las cumbres creo que solamente tendrían sentido si discutiéramos lo que a la gente le importa. A la gente hoy le importa que está más endeudada. A la gente hoy le importa que pasa hambre. Hay gente que pasa hambre en nuestro continente. Y eso no se discute desde la perspectiva de la familia, del individuo, del trabajador, del campesino, la campesina. Esos temas se ponen desde el punto de vista de los grandes intereses corporativos en el mundo y en nuestra región. Solamente tendría sentido para la gente una cumbre así si pudiéramos volver a hablar de eso. De la salud. Oigan, ¿cómo es posible que sigamos en lógicas privatizadoras de la salud? Cuando si algo nos ha demostrado el COVID es que desde lo privado no se puede resolver nada y mueren miles de millones de personas. Y la salud hoy, más que nunca, deberíamos poder discutir la salud universal. Que parecía que al principio de la pandemia se estaba entendiendo esto. Exacto, pero no. O sea, a ver, otra vez, yo sí creo que ahí, si bien el capitalismo está en crisis, el neoliberalismo está haciendo aguas por todas partes, encuentran el negocio inclusive en la muerte de la gente. Exacto. Y reproducen su dinero en la muerte de la gente. Y entonces, claro, yo vuelvo ahí a que países como los nuestros, gobiernos como los nuestros, se convierten en el mal ejemplo porque, por ejemplo, en el caso de Bolivia, permítanme un corte comercial. A mí, digamos, ¿cómo es que Bolivia, ese país tan chiquito en el centro del continente, resulta que es el país que tiene la menor inflación del mundo en este momento, resulta que es uno de los países mejor preparados para enfrentar todas las crisis? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Bolivia logró eso? Esto no era así antes, ¿eh? Esto no era así antes. Pero, entonces, Bolivia nacionalizó, Bolivia hizo una asamblea constituyente, Bolivia puso en el centro a los pueblos indígenas, es decir... Tiene soberanía alimentaria. Entonces, es decir que ese mal ejemplo... Expulsó a la DEA. Expulsó a la DEA. O sea, puede cundir y entonces sería una muy mala noticia para quienes manejan cumbres con las que están pasando en Estados Unidos hoy en este momento. Eso. Yo creo que la gente agradecería escuchar alguna vez lo que le importan a esas cumbres. Es verdad. Yo creo que otra cosa que también habría... Otro tema que habría que meter en la cumbre, por supuesto, es simplemente una moción que plantee que los bloqueos económicos son violaciones a los derechos humanos. Así es. Es un poco lo que plantea el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ¿no? Yo creo que eso... No poco. Eso es lo que plantea el canciller, ¿no? Pero, además, aquí hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es que nosotros... Ustedes han usado una palabra que hace mucho no se usa en México. Parece que suena mal, pero que a mí me parece que es correcto usarla, que es la palabra imperialismo. Las dos la han usado. Y yo creo que estamos, seguimos ante una lógica claramente imperial, ¿no? Y hay una cosa que me preocupa y es que, al final de cuentas, la derecha sí está organizada a nivel mundial. Tiene organizaciones a nivel mundial. Y la izquierda, ¿no? Y yo creo que... Con trabajo se organiza a nivel local. Sí, creo que sí se necesita. Pero se necesita. Además, en las lógicas clásicas, un proyecto progresista no puede sobrevivir sin la solidaridad y, sobre todo, sin la solidaridad internacional. ¿Cómo le hacemos para organizar esa solidaridad internacional? Sí. Sí, bueno, yo creo que un poco lo decía Gaby, ¿no? Bueno, hace falta recomponer espacios de integración formales y no formales. Porque, por un lado, claro, la CELAC es un espacio muy importante, ¿no? Un espacio de la izquierda, propiamente tal. Pero que se ha permitido el desarrollo y la integración y que, de alguna u otra manera, el que se haya querido debilitar, también tiene que ver con eso, ¿no? Con el objetivo de que los países no estén integrados entre sí. Unasur. ¿Qué pasó con Unasur? Sencillamente lo voltearon. Unasur hoy día no existe. La sede en que Ecuador está vacía. Y eso da cuenta de que, efectivamente, faltan espacios de integración. Pero, además, faltan espacios de vinculación política entre las distintas instancias. Está el Foro de Sao Paulo. Está el Grupo Puebla. Hay algunas instancias que se han ido constituyendo desde las izquierdas, desde los progresismos, para poder generar espacios de vinculación y articulación. Es necesario fortalecerlo. Es necesario, quizás, pensar en otras instancias también. No tengo ninguna duda de que lo más importante es recuperar, creo yo, Rafa, la mirada internacionalista, que es un poco lo que decíamos al principio. Los pueblos no pueden construir aislados. Lo que pasa en México no puede ser indiferente a Chile. O lo que pasa en Chile no puede ser indiferente a ustedes. O lo que pasa en Bolivia no puede ser indiferente a nosotros. Los países en América Latina tienen que estar vinculados entre sí. Si las fuerzas políticas debiésemos tratar de tener perspectivas y vínculos comunes y empujar ciertos procesos sin mayores complejos. A veces me queda la impresión de que la derecha nos marca las agendas y que nos dicen un poco de lo que tenemos que hablar, de cuáles son los límites, de cuáles son los temas. Entonces, ya recién casi ya no hablamos del imperialismo. Y el imperialismo sigue azotando y sigue jugando un papel y sigue jugando un rol y sigue poniendo límites y sigue definiendo cuáles son democracias y cuáles no. Y sigue determinando las vinculaciones políticas y económicas de nuestros pueblos. Eso está mal. Y ahí es donde finalmente el cómo nos orientamos, nos vinculamos, construimos lazos de relación política, contribuimos en los procesos, ayuda. Nosotros, por ejemplo, vamos a vivir ahora un proceso constituyente muy importante, muy determinante en la historia de Chile. Gaby lo decía antes. En nuestro país nunca hemos tenido una constitución elaborada en democracia. Todas las constituciones que tuvimos antes fueron hechas en dictaduras. Y eso es una situación que al menos a nosotros nos hace sentir una gran responsabilidad. Porque además tenemos la responsabilidad de validar esa nueva constitución frente al pueblo. Y no es fácil. Esto no es carrera ganada. Yo también quiero decir en Chile el rol de los medios de comunicación, que son hegemónicos, que tienen propiedad desde el punto de vista de quienes manejan el poder económico, que por lo demás está muy concentrado en distintos ámbitos. La derecha que se metió al proceso a validar supuestamente un proceso constituyente para después quitarle el piso y dejarlo caer con más fuerza. Entonces, hay mucha desinformación, mucho fake news. O sea, en esto la noticia falsa respecto de que la nueva constitución, poco menos que no le va a permitir a los ciudadanos tener una casa o tener un departamento, que si tiene dos le van a quitar una. O sea, ese tipo de mentiras burdas son las que hoy día están utilizando para delegitimar lo que el proceso constituyente llevó a cabo. Son las mismas mentiras que dicen aquí, que seguramente dicen en Bolivia, en todos lados es la misma. Y por eso, para nosotros, ese proceso constituyente requiere de mucha solidaridad internacional también, porque sabemos que Bolivia vive un proceso constituyente, que Ecuador vive un proceso constituyente, que Venezuela, que México. O sea, para nosotros es muy importante también que las experiencias, o sea, lo que decía Gaby recién, en Bolivia tuvieron un proceso constituyente que hoy día les permite ser un país, tener una constitución que les permite ser un país preparado. Para las crisis, que en que sus recursos naturales fluyen y están a disposición del pueblo, en que tienen soberanía alimentaria, tienen una reserva que finalmente les permite decir, bueno, nosotros por lo menos en América Latina ante una crisis estamos tranquilos, porque tenemos reserva alimentaria. Cuestión que nuestros países no tienen. En Chile todo lo privado está por sobre lo público, y no tienen capacidad de competencia porque la constitución no lo permite. O sea, el Estado neoliberal subsidiario es lo que ha campeado durante todos estos años, y hoy día tenemos una oportunidad histórica de revertirlo, de modificarlo, de cambiarlo por un Estado social, democrático, de derechos, que garantice el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, derechos que hasta ahora no están garantizados, que están privatizados, y que son verdaderos negocios. Entonces, eso es lo que está en juego realmente en nuestro país, y evidentemente también requiere de la solidaridad y del vínculo internacional. Se ha planteado una unión latina-caribeña. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Es posible? ¿Es factible? Yo creo que sí, es urgentísima. Lo ha sido siempre. Ahora, claro, hemos tenido, hay que decirlo claramente, lo charlábamos en algún momento con Carol y con otras compañeras, hace dos años atrás, la situación política en el continente era prácticamente, México estaba ahí como una luz un poco solitaria en términos de izquierda, nosotros habíamos sufrido un golpe de Estado, es decir, había un montón de situaciones que 10 años atrás no estaban sucediendo, estábamos, digamos, en la cresta de la ola felices, muchos presidentes y presidentas que coincidían con los intereses de sus pueblos, trabajando juntos, juntas. Hemos tenido un momento de bajón, digamos, de los progresismos y de la izquierda en el continente, y hoy sentimos de nuevo esta segunda oleada, que evidentemente nos inspiró México a muchos y a muchas, después de golpes muy fuertes, Argentina y hoy tenemos la esperanza de Colombia, de Brasil, etcétera. Ahora, yo coincido con Carol. Una de las autocríticas que debemos hacernos a la primera ola de gobierno progresista es que todo lo hicimos aquí arriba, entre Estados, y bueno, puedes perder elecciones, y cuando pierdes elecciones se desestructura todo esto y paralelamente no tenías un tejido social en el continente que soporte a CELAC, a UNASUR, etcétera. Sí creo que autocríticamente toca esto, toca esto aquí, entre pueblos, entre organizaciones sociales, entre líderes, líderes, partidos políticos de izquierda progresistas, aquí y esto sí, no importa que esté pasando aquí arriba, puedes sostener hacia adelante. Por eso es tan importante en Bolivia, en México, en Chile, en todas partes, aquí seguir tejiendo todo el tiempo, todo el tiempo que tenemos de gobiernos progresistas y de izquierda, paralelamente tenemos que tejer abajo. Yo recuerdo unos días antes del golpe de Estado en Bolivia, estábamos en una movilización en la Plaza San Francisco, en una plaza muy, es como el zócalo chiquitito de La Paz, y claro, yo tenía un megáfono y hablaba de golpe de Estado, y había compañeros y compañeras que se me acercaban y me decían, compañera Gabriela, ¿por qué habla de golpe de Estado? Si estamos esperando la auditoría de la OEA, o sea, digamos, por eso, porque pusimos a nuestros pueblos en manos de eso, o sea, que inocentada, o sea, uno podría creer que, digamos, tanta experiencia política no nos podía dejar caer en una trampa como esa. Si hay integración, no puede ser solo aquí arriba, hay que ser aquí abajo. Como dices, se pueden perder elecciones, y lo que ha pasado en los últimos años no solo es que se pierden elecciones, sino que la opción, la otra opción, la que gana de derecha, es de extrema derecha, y es más grave, más peligrosa, lo vimos en Brasil. Mira Hernández, ahora, que es el candidato que compite con... Yo soy Hernández también, pero... Claro, pero él se declara... El malo. El malo. El malo. El malo. El malo. Se declara seguidor... De Hitler. De Hitler. O sea... Pero es que se equivocó, dijo que era Einstein. Sí, lo hizo decir a Einstein. Sí, guau, es que hay una similitud fonética. Fonética tremenda. Y cultural. Yo encuentro que estamos en un momento de polarización también, donde además la derecha ha ido como abriendo ciertas ventanitas de cambio cultural en el discurso y en el debate, donde como que cosas que antes no se decían porque estaban como... No, no hablemos de la pena de muerte. Pero ya es como que la pena de muerte. sí, sí. La venta de órganos. La venta de órganos. Como un mercado más. Exacto. O sea, como... Es como... Guau, ¿en qué momento se corrió la barrera? O sea, nosotros desde los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales dijimos, corrimos la barrera de lo posible. En algún momento dijimos, como corrimos la barrera de lo posible, golpeamos el neoliberalismo desde su estructura cultural, le hicimos pensar y reflexionar al pueblo de Chile, al menos desde Chile en nuestra experiencia, de que efectivamente había un modelo que los oprimía, que generaba esta igualdad. Pero la derecha desde su lado también corrió la barrera. Y eso tenemos que ser capaces de verlo. Porque... Es que hay que llegar a Trump en Estados Unidos. Exacto. Sí, pero yo ahí les voy a poner una... Es una alerta. Una alerta también en sentido de que no necesariamente la polarización es un mal síntoma siempre. No, no, no. Porque, ¿sabes qué? Una cosa que a mí me molesta mucho, por momento, es que también desde la izquierda y desde el progresismo, a veces todo el tiempo estamos buscando el centro, del centro, del centro, del centro, del centro, el centro de qué. Digo, o sea, en todas las últimas elecciones en nuestro continente, nos han demostrado que el centro, la gente no entiende qué es, no sabe de qué se trata. Y ya sea la derecha, o inclusive nosotros, la derecha se termina corriendo a la ultraderecha. Y nosotros terminamos dándonos cuenta de la única manera de sostener un programa que recupere para la gente, para la vida, nuestros recursos naturales, etcétera, no es poniéndonos en el centro. Entonces, yo sí creo que, que esto, este miedo que tenemos a los polos, también es una construcción de la hegemonía mediática, o sea, siempre buscar el centro, para que no suene tan comunista, tan antiimperialista, tan, ¿no? Y creo que, y creo que, ahí también yo pongo una alerta, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica, los centros no están, los centros no tienen lugar. Porque además el problema es quién define qué es el centro. Sí. Decía un, un, un activista sindical tejano, dice, allá en Texas, sí, este, porque en, en inglés el término es the middle of the road, la mitad del camino, el eje, es decir, la mitad, en la mitad del camino solo encontramos rayas amarillas y armadillos muertos. Entonces, yo sí creo, que, eh, esta lógica de buscar el centro, es totalmente absurda. Primero, aquí lo que es importante es definir quién define qué es el centro. Yo sí creo que lo que tenemos que establecer es un discurso que, vamos, que, que convenza a un sector importante de la población de la importancia de los derechos sociales, de los derechos colectivos, del bien común. Yo estoy de acuerdo con Gaby, pero tengo un, un pequeño matiz en relación a que creo que sí hay un límite para mí, que es el fascismo en la polarización. Ah, claro. Sí, sí. Entonces, creo que esa es la preocupación de la polarización, porque estoy de acuerdo con que esto no tiene que centrar nuestras ideas. Yo creo que nuestras ideas tienen que ser todos los radicales que tengan que ser en todos los espacios que tengan que ser. No, no tengo duda de eso. Y creo que en eso tenemos que ser capaces de, sobre todo, más que buscar el mal llamado centro, es el sentido común, no como poner en el centro de la discusión la búsqueda del sentido común, poner en el centro de la discusión el bien común, el buen vivir a la humanidad, a las personas. Pero creo que hacia las derechas hay un límite que es el fascismo. A mí me parece que es muy complicado cuando los discursos fascistas toman legitimidad y hay sectores populares que hacen eco de esa popularidad a partir precisamente de la reacción de condiciones que son extremas y tremendamente dolorosas. Entonces, a mí esa es la alerta que se me prende, como la luz roja, de decir, de escuchar esos discursos, de que alguien de un candidato presidencial diga, no, yo admiro mucho a Hitler, o que un candidato presidencial diga, no, los violadores de derechos humanos en Chile son personas que están juzgadas injustamente, o en Chile no, en realidad lo que hubo fue una reacción al comunismo. Esos son los discursos que empiezan a naturalizar. Y lo que hay detrás de eso es fascismo. O sea, lo que pasó en Bolivia es fascismo. O sea, son dictaduras, es sangre, es romper la democracia, es romper la convivencia. Nosotros desde la izquierda hemos estado y hemos apostado en los últimos, en todos estos últimos años por procesos democráticos. Hemos apostado en la revolución democrática, hemos ido a las urnas, hemos presentado nuestras candidaturas, hemos dado la disputa de las ideas, hemos puesto ahí nuestro centro de discusión, en la batalla de las ideas. Y por lo tanto, hemos apostado por fortalecer la democracia en ese contexto. Pero yo creo que en eso también hay un cierto límite respecto de esta discusión que se pone donde se transgreden elementos fundamentales como los derechos humanos, como la convivencia, como decías tú, poner en el centro finalmente a las personas, a los seres humanos y al bien común. Lo que yo me refería, perdón, mil chicas, pero lo que yo me refería es, en Colombia, Francia Márquez, supuestamente, era una mala candidata, acompañante de Petro, porque era muy radical, ultra radical, no sé qué. y resulta que esa maravilla de mujer, tremenda, de la que nos enamoramos todos y todas, resulta que no es una candidatura de centro jamás, pero resulta que ha despertado, inclusive en la gente que probablemente no había despertado todavía con Petro, con Francia despertó, nos refrescó el mundo político de nuevo, nos hizo creer que es posible. Nos hizo sentir sabroso. Nos hizo sentir sabroso. Pero ahí yo, y yo creo que tiene una razón de ser también, son las agendas que porta Francia Márquez, que son, para mí, también renovadoras de esa primera ola de izquierda y de progresismos en el continente, de cosas no concluidas por esa primera ola. Una de ellas tiene que ver con la despatriarcalización de nuestros estados y de nuestras sociedades, y la otra tiene que ver con qué le dejamos a nuestros hijos en términos de equilibrios mínimos con lo que nos rodea en términos medioambientales. Ahora, ojo, en ambas agendas, la derecha también tiene, y bueno, y una lucha contra el racismo, el fascismo, etcétera, y la violencia que esta implica. Pero en todas esas agendas, la derecha también ha construido respuestas. Claro. Hay un feminismo liberal de derecha que no toca el núcleo de nada, digamos, en términos de despatriarcalización real de la sociedad, y nos habla de las cosas por encimita y las maquilla bonito. Y yo siempre digo una cosa, bueno, el MAS es el partido en gobierno en Bolivia, yo digo, yo soy masista y soy feminista, y nadie me va a quitar ninguna de mis dos identidades. Es decir, creo también que nuestros líderes y nuestras lideresas tienen que absorber, la izquierda tiene que ser capaz de absorber, de tejer con esta agenda, que en Francia con dos frases se ve clarísima, ¿no? En Francia Márquez me refiero. Que resistió, además de ahí. Claro. Y entonces digo, si no logramos renovarnos, cambiar la piel, como sucede con muchos aspectos de la naturaleza, animales en la naturaleza, y renovar, no solo discursivamente, prácticamente, prácticamente. Es decir, yo veo en la izquierda una dificultad todavía para asumir esas agendas desde el hígado, desde cada célula de nuestra composición como izquierda y como progresismo. No ven esas agendas a veces como el siguiente paso. ¿No? Pero ¿y dónde está la economía ahí? En todo. En todo. Pero si las feministas lo que estamos cuestionando es cómo se utiliza el tiempo de un día para cuidar al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, y también se trabaja fuera de la casa y al mismo tiempo. Es decir, ¿esa agenda no es la agenda del día a día de la gente? ¿No es una agenda económica? Por supuesto que sí. ¿No? Entonces, claro, ahí todavía está costando, ¿no? Está costando, pero yo creo, Carol, y muchas de nosotras tenemos la enorme expectativa de que suceda, y por eso nos sentimos tan cautivadas por lo que pasa en Colombia en este momento, que lo sentimos como lo más fresco, muy fresco, ¿no? Yo solo quiero complementar lo que dice Gaby, porque nosotras no solo nos sentimos esperanzadas, estamos decididas a que sea así. Estamos decididas a que sea así, porque creemos que también las izquierdas tienen que ser capaces de asumir la agenda, la agenda que estamos viendo finalmente a los pueblos. Pero yo decía antes, las elecciones progresistas se han ido ganando con la fuerza de las mujeres, y sobre todo de las mujeres populares, de las mujeres que entienden lo que está diciendo Gaby, que entienden que las labores de cuidado han sido desvalorizadas durante años, y no solo desde el punto de vista del valor simbólico, sino que del valor práctico. El Producto Interno Bruto de nuestros países está alimentado por el trabajo gratuito de las mujeres en casa, del trabajo gratuito de las mujeres en las labores de cuidado. Y eso es así, es así de real y concreto, tiene que ver con la economía, tiene que ver con una forma de reproducción de los pueblos. Y creo que en ese sentido, la despatriarcalización, que es un objetivo político muy importante para el movimiento feminista, debiera ser un objetivo político de los anticapitalistas también. El capitalismo y el patriarcado son profundamente aliados. Son formas de opresión. Son formas de opresión, pero que actúan de conjunto. Por supuesto. Interdependientemente. Interdependientemente. Y esa perspectiva falta también en nuestros países. Y creo que eso también tiene que ver mucho con la construcción de nuevos liderazgos. Porque estamos, mucha gente dice, este es el momento de las mujeres, pero todos nuestros líderes son hombres. Entonces, al final del día, también necesitamos que exista un respaldo y un cambio de agenda. Yo estoy convencida de que el futuro es feminista y ecologista. Y creo que ahí hay dos líneas que son fundamentales, que parecen frases al aire, pero que son muy profundas. Desde el punto de vista del nuevo cambio, del cambio al modelo de desarrollo, de terminar con los extractivismos, de perspectivar un continente distinto desde el punto de vista de su desarrollo y de sus mecanismos de relación a propósito de los recursos naturales, que le dé valor agregado a nuestros recursos naturales, que incorpore nuevas formas de relación energética también, mucho más sustentable. Y lo mismo respecto del rol de las mujeres a propósito de las nuevas formas de entender las relaciones entre pares. Porque lo de la paridad, lamentablemente, ha sido muy mal utilizado. Hay muchos que creen que la paridad es una cuestión numérica, que con que nos den el 50% de los congresos, el 50% de no sé qué, estamos resueltos. No, la paridad ocurre cuando nos entendemos como pares, como iguales, como sujetos y sujetas con igualdad de derechos y oportunidades. Y no hay otra cosa. Esa es la paridad. Y por lo tanto, tenemos que avanzar en esa dirección. Y estamos lejísimos todavía, porque dentro de las propias izquierdas todavía hay mucho machismo. Tengo que decirlo con toda esa fuerza. Ay, pues creo que esta cumbre fue mucho más productiva que la que hicieron. No es más productiva. Ah, no sé. Hoy me enamoré de América Latina más que antes. Señoras, sí, muchas gracias. Increíbles. Bien importante esto, bien importante la unidad de los países latinoamericanos, porque en más de un sentido hablamos el mismo idioma. Sí. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su plática. Sí. Y pues ojalá que, como bien dijo Rapper al principio, no sea la última vez. Yo creo que hay que, yo nada más quiero cerrar diciendo que la transformación tiene que ser feminista o no va a ser. Exactamente. Sí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes este maravilloso estudio. No me lo imaginaba así, lo había visto. Bueno, le tengo que decir a toda la gente que cada uno de estas, de estas tibas se palpa, se siente. Y gracias por, por darnos este espacio. No, al contrario, lo único que no es real aquí en el estudio es Rapper. Sí. Todo es un programa. Lo que más me gustó fue Alicia, el país del feminismo, Sí, claro. Está, está muy bueno. Bueno, yo también quiero agradecerle muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí, de haber participado en Claxo también. Tengo que decirlo. Estuvimos participando de varios de los encuentros. Creo que también desde las ciencias sociales hay mucho que contribuir a la discusión, precisamente a los diálogos, a la reflexión profunda de lo que nos espera. Y, bueno, yo estoy muy agradecida también de haber estado en Claxo en estos días aquí en México. Fueron cortitos, estuve apenas dos días, pero, bueno, hay mucho que hacer en Chile. Estamos ahí en full trabajando por el plebiscito del 4 de septiembre, donde esperamos darle una alegría a América Latina y al mundo, ¿no? Respecto de lo que, del avance y el progreso y la transformación que Chile está viviendo. Ojalá. Solamente una cosita más. Le agradecía a los mexicanos y las mexicanas el habernos salvado la vida, pero también creo que es importante que sepan que en los momentos más duros, no solo a los bolivianos y bolivianas, a los pueblos del continente nos dieron la fuerza para retomar esta segunda ola. Y creo que el pueblo mexicano se tiene que sentir muy orgulloso, porque fueron esa punta de lanza que nos permitieron jalar para adelante. Así que, de verdad, gracias por eso también. Hay que estar codo a codo. Para adelante, a los lados. Y cruzar los dedos por Colombia. Sí, sí. Vamos, por Brasil. También. Por Brasil. Todos los dedos de todas las extremidades. Y porque nos vaya bien. Sí. Todo y todo. Pues muchas gracias. Bienvenidas y que no sea la última vez, en verdad. Y qué emoción. Sí, sí, qué emoción. Gracias. Señoras y señores, otro programa para compartir, para comentar, para que realmente aprendamos. que sí necesitamos ser hermanos, América Latina y el cariño. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Ya lo sabe. Y vaya por su revista y la tiendita de la verga. Cuídense. 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 Gracias por ver el video